Angie Paola nos dice que cuáles son los requisitos para solicitar la visa temporaria te voy a explicar algo aquí primero con esta nueva ley de migraciones tenemos 16 subcategorías de la residencia temporal pues visa temporaria, residencia temporal se llama ahora para postular a la residencia temporal ustedes deben cumplir con algunos de los requisitos de esta subcategoría parece que no nos los saludemos, espero que se encuentren excelentes denle pulgar arriba a este video, lleguemos a los 50 likes en este video y seguimos subiendo contenido interesante como este entonces como les comentaba ahora si, ahí tenemos 16 subcategorías les voy a dar un ejemplo, no les voy a dar los requisitos de todo pero la documentación general para todas las postulaciones es el pasaporte y certificado de antecedentes el pasaporte debe tener una vigencia superior a un año y el certificado de antecedentes debe estar legalizado o apostillado esto para que sea válido en Chile y para que le puedan aceptar la postulación ahora les voy a dar un ejemplo, digamos que ustedes optan por la subcategoría de actividades remuneradas la base de esta es tener por ejemplo el contrato de trabajo le van a pedir más cosas pero el contrato de trabajo es la base sin eso usted no podrá solicitar esta subcategoría o lo puede hacer también por oferta laboral para la reunificación familiar la base es acreditar el vínculo ya sea un certificado de matrimonio o unión civil o certificado de nacimiento dependiendo del vínculo que usted tiene con la persona chilena o residente definitiva en Chile ahora si es una residencia estudiantil pues se va a pedir el certificado de matrícula en el establecimiento educacional superior en cambio si es religioso lo que le van a pedir es el certificado de la congregación eso es uno de los documentos que le van a pedir porque también tenemos esa subcategoría la residencia temporal para religioso si usted es inversionista una de las cosas que le van a pedir es el proyecto de inversión y para los jubilados pues la base sería el certificado que dé cuenta de que este está jubilado que está recibiendo pensión pero no les nombré toda la subcategoría hay más y las pueden conocer en mi canal así que vayan a verse esos vídeos espero que les haya gustado esta información pulgar arriba suscríbanse y hasta la próxima